Mira, hijo, este es el reportaje que me hicieron a mí para presentarlo en Teletón, y este fue el 2014. Esa es la pega que yo realizo arriba en la mina, en la mina esmeralda. Y ahí está tu, mira, chiquitito, mira. Ahí va con todo tu hermano, ¿viste? Una familia completa, mira. Solo en nuestro matrimonio teníamos cuatro hijos y ahora con David es el quinto. Yo fui la primera que conocí a David en el pequeño cotolengo, porque era voluntaria junto con mi hermana. Y David me llamó mucho la atención porque era, a pesar que tenía su dificultad motriz, él era muy inteligente. Él hablaba, le gustaba cantar, le gustaba conversar, y entendía todo. Después de eso yo tuve que regresar a la universidad. Entonces yo le dije a mi mamá que por qué no lo iba a ver, porque sentía que tenía tanto potencial. Y ahí comenzó todo. Cuando llegó David a nosotros, a mí me impactó el tiro. Porque a mi señora le dio ya una pelotita de regalo. Cuando me dijo, oye papá, juguemos la pelota, a mí como que me pegó un flechazo en el corazón. Él me robó el corazón a mí, que tenía su ojito, que miraba y conquistaba. Llegó y llegó como un hijo y listo. Y creo que el gesto de mis papás me ha hecho en el tiempo valorarlos mucho más. Es un gesto de amor, de valentía. Porque había que entender esta nueva tarea que iban a ejercer mis papás por su edad. Pensaba que a lo mejor por tener los dos 55 años no lo iban a entregar a David. Claro. Yo nunca me sentí de esa edad. Y por eso yo me sentía con ganas de hacer feliz a David. Yo creo que el cuerpo se va envejeciendo, pero no el corazón. Uno ve que también el avanzado, que uno lo ve creciendo como un adolescente, un joven. Ya era logrado cuantas cosas. Yo planeo salir de cuarto medio con título técnico y ponerme a trabajar. Ese es mi futuro. Ser padre a los 55 años para mí fue como renovar la vida. Porque ya mis otros cuatro hijos ya están todos adultos. Lleva 12 años con nosotros. Y gracias a Dios todavía tengo ánimo de ayudarlo, pero ya está súper independiente. Mira, hijo, la fotito donde estás con tus lentes. Mi mamá es más expresiva y cariñosa y se nota. Pero yo no. Yo soy más frío, pero yo sí los quiero y sí se los demuestro. En este periodo como que está en el de la adolescencia, es como un poco complejo llegar a él en ocasiones. Entonces las fotos como que abren ese camino de la niñez que vivimos con él. Y ahí uno también le empieza a demostrar todas las cosas que uno ha hecho por él para que crezca, para que esté feliz, esté contento. David está integrado completamente, no 100%, 1000% a la familia. Porque cuando nuestros hijos, David es uno más. Y el amor que le tenemos ha hecho que él pueda ser un hombre de bien. Creo que cuando uno pierde el miedo de hacer gestos de amor, después siempre viene una recompensa. Y esa recompensa es el día a día. Y que se presenta que a pesar de las dificultades que podamos tener en el camino, él tiene una familia que lo apoya. Estoy agradecido porque me dieron un hogar y una familia. Nosotros no conocíamos la teletón. Fue un mundo totalmente distinto para nosotros. Porque uno siempre lo ve detrás de la televisión. Y es como un ambiente bien especial. Todo está como al servicio de que la gente se sienta acogida. De repente la gente piensa, ¿será verdad? A mí me han preguntado. Y yo le digo, sí, sí es verdad. Le digo, le dan la sillita a David, le cambian el carrito. La OTP, ahora con su problema en la columna, el corsé, que lo operaron. Entonces, claro, y eso es gracias a todas las personas de buen corazón. La primera vez que llegó David, me pegué 32 viajes a Santiago. Y salí a las 9 de la mañana a Rancagua, llegué a las 2 y media a 3 de la tarde. Me imagino lo desgastante. También hemos llevado personas porque sabemos el sacrificio de andar con un niño en locomoción. Es muy lejos y es cansador el viaje. Sobre todo con dos niños, pero vale la pena. Se me ha hecho súper grato que él me acompañe en este proceso. Me siento cómoda. Porque sé que él siente lo mismo que siento yo. Aquí estamos en el terreno físico para construir la futura Teletón aquí en la región del Libertador Bernardo Giggis. Que involucra el global de las 32 comunas para la atención de más de mil familias que tienen niños en Teletón. De mi casa, aquí yo me voy a demorar 15 minutos, 20 minutos. Y cuando llegue a Santiago me demora una hora, una hora diez, una hora y cuarto. Yo tengo la gracia de conocer mucha gente que viaja a Teletón a Santiago y el que lo tenga acá ahora en Rancagua, le va a permitir que esa esperanza esté más cerca, que sea más concreta, que sea real, que no sea una ilusión. Y detrás de eso están todos los chilenos que aportan. Un hijo con capacidad diferente llega a una familia que muchas veces no está preparada, que no tiene los recursos y puedan tener una atención de calidad como es en la Teletón, que son profesionales, pero realmente fuera de serie. Yo creo que las familias lo van a poder valorar y se va a ver en el tiempo al tener un centro mucho más cerca. Realmente yo lo siento como... Disculpe que me emocioné. Va a ser una maravilla. ¡Gracias!